Y que sigan la fiesta, fiesta de 15 años de Paulita, Paola Karina, felicidades Ahí compartiendo con sus amigas, sus hermanitas también Dentro de dos años estaremos nuevamente acá compartiendo los 15 años Hoy se ve la misma un sido así, cuando paso con mis chavos para salir a pasear Pensar que con gente está en la red y con esa, que la pared está metada, que el riviere y pata Que con esa vinita la pesada que te lo pide, que me muera de su boca con esa lapina Bueno, no he tocado, a veces lo tiene que cambiar, es que lo que no se falta no va a dar con esto Y la pusa más claridad de combinar a mi con, en la mano donde no se pongan a esa natura A con el domingo el matrimonio se lo tiene que evitar Hoy se ve la misma un sido así, cuando paso con mis chavos para salir a pasear Pensar que con gente está en la red y con esa, que la pared está metada, que el riviere y pata Que con esa vinita la pesada que te lo pide, que me muera de su boca con esa lapina Bueno, no he tocado, a veces lo tiene que cambiar, el color de los zapatos no va a dar con esto Y la pusa más claridad de combinar a mi con, en la mano donde no se pongan a esa natura Más cariño fue el matrimonio se lo tiene que evitar Más cariño fue el matrimonio se lo tiene que evitar Hoy se ve la misma un sido así, cuando paso con mis chavos para salir a pasear Pensar que con gente está en la red y con esa, que la pared está metada, que el riviere y pata Que con esa vinita la pesada que te lo pide, que me muera de su boca con esa lapina Bueno, no he tocado, el cero tiene que cambiar, el color de los zapatos no va a dar con esto Y la pusa más claridad de combinar a mi con, en la mano donde no se pongan a esa natura Pero no puede, el marido se lo tiene que evitar Uno Oye, mi amor Ya tú sabes que no somos nosotros Pero nosotros somos los que tenemos el color Insuperables Bueno, seguimos, seguimos complaciendo temas que malgarnos en un nuevo video Sigue solicitando, recuerden que la invitación está para todos Para que pasen la pista, pasen a bailar Acelera, 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 acelera Acelera Y seguimos acelerando ¡Espaciano! ¡Espaciano! Me comí demasiado Oh 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 Tengo un villavo Oh 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 A veces no puedo ni dormir Oh 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 Demasiado me coberní Hoy que me siento por acá de noche No creo que ninguno más Deche que salí, que paseamos Es un momento en el instante Yo puedo seguirte porque Me convierto en marciano No sé ni cómo me llamo A mí no puedo ni dormir Es más que Washington Eso, y con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Porque esto sigue Don Miguel Ángel, tú y su ánimo orquesta Me convierta demasiado, no sé ni cómo me llamo Me convierta demasiado, no dígame cómo me llamo Tú me llamas de Ismael Yo me convierta demasiado, no dígame cómo me llamo Tú me llamas de Ismael Y seguimos, seguimos comprasiendo Si la prima de una pata ya no puede pachanquear Porque esa mi tortuga ya no puede caminar Si la prima de una pata ya no puede pachanquear Porque es que baila así Saca la cabecita, mueve la cabecita Eso, primero Música Saca la cabecita, mueve la cabecita Saca la cabecita, mueve la cabecita Música Agánchate, levántate, agánchate Levántate, moviéndote, como una tortuguita Saca la cabecita, mueve la cabecita 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 Música Saca la cabecita, mueve la cabecita Saca la cabecita, mueve la cabecita Venga Richard Para José Luis Hernández, se envió Continuamos comadre la música a esta hora de la tarde Gracias nuevamente por acompañarnos Especialmente ahí por acompañar a la quinceañera En el festejo de sus quince Sus quince primaveras Para Paola, Karina, a todos Dómenes, que la pase bien Toma otra pista Toma otra pista Toma otra pista Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta ventura Perdiste en la corrugada Yo solo vivo al momento Los compromisos no han cumplido Contigo no es diferente Esta es la excepción No te clave No te clave No te clave No te clave Yo no quiero un compromiso No te paso 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 Te la paso El que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña, al que no le revisan el celular El que toma disquito, el que fuma un poquito Que levante la mano, el soltero feliz Lamento que hayas pensado que Va a llegar Más lejos de esta aventura, perdiste la coluna Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente tener la excepción No te claves, no te claves, no te claves, yo no quiero compromisos El saludo de paso y me paso, me la paso, me la paso Disfrutando de la prisa Bienvenida Bienvenida Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no doy más Que levante la mano, el soltero feliz El que duerme como una y despierta como otra El que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña, al que no le revisan el celular El que toma tu insquito, el que fuma un poquito Que levante la mano, el soltero feliz Gracias Muchas gracias Nos vamos a nuestros siguientes